Tránsito Nacional contabiliza más de mil colisiones, 10 fallecidos y 30 lesionados en la última semana. En 144 municipios de nuestro país no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 1.053 colisiones. Resultaron 10 personas fallecidas y 30 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 10 las personas fallecidas y en 16 los lesionados. 10 personas fallecidas, 8 conductores, 1 pasajero y 1 peatón. Las principales causas, 4 por estado de ebriedad, 4 por invasión de carril, por exceso de velocidad y giro indebido, uno cada uno respectivamente. A su vez, Tránsito Nacional aplicó 7.340 multas a conductores. Aplicación de 7.340 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas. Conducir en estado de ebriedad, invasión de carril y exceso de velocidad. Fueron multados por conducir en estado de embriaguez 46 conductores de motocicletas y fueron trasladados a las unidades policiales. 1.362 por conducir sin casco de protección y se ocuparon 245 vehículos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.